¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida a mi primer video de este 2022. Oigan, ya extrañaba estar aquí por YouTube con ustedes hace mucho que no subo video y el video del día de hoy va a estar largo. Creo que una de las cosas que les pregunto en mi Instagram cuando hago encuestas y todo eso, una de las que más me responden o se repite, es que quieren videos más largos. Yo siento que muchas personas me dicen, de una hora de 40 minutos siento que es demasiado, pero puede que este sí sea así porque les voy a enseñar de qué vamos a estar hablando. Miren nada más esta caja y todavía tengo unos aquí que ya no me copiaron. Son productos terminados de los últimos meses. Les voy a hablar de cada uno de ellos. La mayoría obviamente pues porque están completamente terminados los amé. Así que de aquí también saqué algunos de los favoritos del 2021 que les estoy compartiendo por Instagram. Así que también si quieren seguirme por allá, estoy compartiendo 21 favoritos del 2021 durante todos estos últimos días hasta terminar enero. Así que si estás listo para ver todos estos productos, tráete un snack, tu agua o algo porque este video sí pinta para estar bastante largo. Así que vamos a comenzar. Voy a ir empezando con los productos que tengo aquí que ya no me copiaron en la caja y es que los llevo guardando demasiados meses. La idea era hacerlo en Instagram. Casi siempre lo hago ahí y lo dejo en historias destacadas. Hay una sección, de hecho varias secciones que se llaman empties o productos vacíos y llevo como no sé tres o cuatro de esas en cada una y cien historias. Así que si quieren ver muchos productos terminados, muchas reseñas pueden ir por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con estos que ya son un poquito los más recientes. Yves Rocher, esta es una marca que me encanta, tienen productos corporales y también faciales divinos pero todos los productos de ducha de ellos me fascinan. Me terminé por completo este exfoliante que se llama My Kiwi Kiss. Es un exfoliante físico, es decir que tiene partículas pequeñas que te ayudan a exfoliar el cuerpo y obviamente como el nombre lo indica pues tiene olor a kiwi. La verdad este aroma no es de mis favoritos de, o no fue mi favorito de los de Yves Rocher. Tienen otros que me gustan mucho más. El aroma a kiwi no me encantó pero la fórmula es bastante buena porque además de tener estas partículas tiene como una mezcla y un poquito como de aceites o de gel. Entonces cuando te lo aplicas sobre toda la piel no se siente demasiado agresivo. Y siguiendo con productos corporales de la marca, me encantó esta. Toda su línea de geles de ducha, estos que dicen que son gel concentrado son unos geles que a lo mejor ustedes lo ven como con un empaque súper pequeño pero la verdad es que como es una fórmula concentrada con una gotita te alcanza para todo, todo el cuerpo. Hace muchísima espuma y de hecho pues justamente tienen como esta tecnología para no desperdiciar tanto producto. Al ser un gel concentrado también los empaques son más pequeños entonces se utiliza en su producción pues mucho menos plástico y todo ese tipo de cosas. Estos sí me encantan, se los sé, o sea, cada vez que me termino uno meto otro a la ducha, estos me fascinan. Este en particular es de vainilla y este aroma sí me fascinó. Vamos con un producto que me terminé la semana pasada que es este. Es de Remedios del Bosque. De esta marca les he hablado en los últimos meses o en las últimas semanas por Instagram. Remedios del Bosque es una marca mexicana. Tiene nueve años ya de nacida. Hace poquito fue su aniversario el año pasado, en noviembre me parece que cumplieron nueve años ya. Y yo no la conocía, muy mal por mí, porque debería de conocer muchísimo más las marcas de mi país. Pero bueno, es una marca de cuidado corporal y de cuidado facial y todos sus productos están hechos con ingredientes naturales. Este es un suero de vitamina C y me lo terminé por completo. La concentración de vitamina C de este suero es del 15%. A mí me gustó mucho, número uno, porque se siente bastante hidratante. La fórmula no es tan líquida como otras vitaminas C que he probado. Es un poquito más densa, más tirándole a la sensación de un aceite. Lo que sí es que yo no se lo recomendaría a personas con pieles sensibles o a usuarios primerizos de vitamina C. Siento que la concentración del 15% es bastante alta y puede llegar a causar hipersensibilidad en algunas pieles. De hecho, en pieles sensibles no está recomendado. En el sitio web de la marca menciona que no se lo recomiendan a personas con un tipo de piel demasiado graso porque ya les dije la textura que tiene es como más un aceite y tampoco para pieles sensibles. Pero para mí, que ya no soy una experta en vitamina C, pero ya la he utilizado durante muchos años, es un activo, un ingrediente que mi piel acepta bastante bien. La concentración estuvo muy buena. Me lo acabé bastante rápido, relativamente. Normalmente las vitaminas C no se deben de ocupar más allá de dos meses, unas ocho semanas, porque se empieza a oxidar. Entonces cuando empiezo a cambiar de color es que ya se está oxidando y ya no sirve. Creo que Nivea en el tema de los desodorantes de supermercado es mi marca favorita. Amo estos de Nivea. Estos son dos que ya me terminé por completo. De hecho, ahorita tengo otro. Cualquiera de Nivea a mí me funciona. Y he probado varias marcas de super. He probado últimamente, probé Garnier y no me funcionó tan bien como estos. Creo que siempre pruebo uno y regreso. Regreso a Nivea porque me encantan. Este que me terminé hace poco se llama Invisible o Invisible for Black and White. Es como para ropa negra. Sí, sí funciona. O sea, además de que funciona en el sudor y eso, sí funciona en la ropa, no la mancha. Y estos, estos son mis favoritos. Son los que se llaman Serum Extra Aclarante. Este en conjunto con la maquinita de luz pulsada de la cual ya tengo videos. Si quieren, se los dejo en la cajita de información. Creo que es el combo perfecto para que la piel de las axilas se vea muchísimo más uniforme. Entonces, sí, o sea, yo Nivea desodorantes los recomiendo al 100%. Creo que son mis favoritos. Y el, o sea, he probado varios. Los otros que también me han funcionado son de marcas dermatológicas. Uno de Vichy que también me encanta, pero bueno, esos son mucho más costosos que los de Nivea. Así que 10 de 10 Nivea me encantan. Sígueme mandando. Tucuma. No sé cuántas veces les he hablado de este aroma y de esta línea. Esta es una línea de Natura, de cuidado corporal. Todavía huele. Este es un exfoliante, como el que les platicaba, el de Yves Rocher. Pero el aroma de este, o sea, Tucuma es mi línea favorita, yo creo, de cuidado corporal de este marca de catálogo. Porque es un aroma que huele a perfume, pero como, como de hombre. No sé, es un aroma que me fascina. Además, por ejemplo, a diferencia de este que me terminé, que es el de My Kiwi Kiss, este de Tucuma es una sensación, también tiene esta exfoliación física, o sea, como con partículas, pero el blend o la mezcla es diferente. Este tiene como menos partículas y más aceites. Entonces, cuando te lo pones sobre la piel, se siente súper, súper rico. El aroma sí perdura sobre la piel y más si utilizas primero este en la ducha, que es el exfoliante, y después te sales y te pones la cremita de Tucuma. Huele delicioso. Este sí, para que vean, es uno de esos productos que yo utilizaba así, súper, súper poquito, que no quería que se me terminara. Ya cuando iba como por aquí, nada más lo dejaba en esos días que de verdad yo quería oler muchísimo, muy rico. Y este me encantó. Si pueden conseguir este aroma en este exfoliante, es delicioso. Y no es agresivo con la piel, porque ya les dije, esta mezcla como de aceititos es deliciosa y la piel sale como si ya estuviera humectada de la ducha. Oigan, ¿ustedes siguen utilizando toallitas desmaquillantes? Confiésenlo en los comentarios. Yo sí, pero prácticamente para desmaquillar mi rostro ya casi no. Y les voy a platicar, me acabé cuatro paquetes. Son tres marcas diferentes. Por ejemplo, tenemos estas de Simple, estas que son Micellar Cleansing Wipes, son las de color blanco y estas que son las Cleansing Wipes. La verdad es que estas tienen agua micelar y estas no, estas son digamos normales, tradicionales. Esta marca de Simple es una marca que me encanta. Trabajé con ellos bastante tiempo, durante, me parece como tres años, entonces llega a conocer bastante sus productos. No tienen una gama muy amplia, pero todos sus productos son especiales para piel sensible. Entonces son bastante buenos y son súper accesibles al bolsillo. Los venden en supermercados, los he visto en Chedraui y son bastante buenos. Entonces a mí estas me encantan y les digo que no las uso casi en el rostro. Casi siempre las utilizo cuando estoy haciendo maquillaje. Yo sé que yo no soy una usuaria común de belleza porque me maquillo todos los días, hago tutoriales elaborados, estoy grabando. A veces me maquillo tres o cuatro veces en un solo día y lo que hago también mucho y que utilizo estas son para cuando hago swatches en historias que ustedes quieren ver, unboxing, todo este tipo de cosas. Para eso utilizo mucho las toallitas desmaquillantes. También cuando llego a hacer, les digo, estos tres o cuatro tutoriales en un día, a veces sí me llego a desmaquillar o llego a desmaquillar ciertas partes con toallita desmaquillante. Sé que son bastante prácticas y por eso las sigo utilizando, pero estas fueron todas las que utilicé el año pasado. Estas fueron las últimas. Esta es una marca que acaba hace poquito de estrenarse, se llama Jess Too. También les hablé de ella en unas historias y sus toallitas me encantaron. O sea, son súper, súper buenas para retirar maquillaje de larga duración. No las probé en el rostro, honestamente, pero son suavecitas y me encantan porque todos los swatches y eso las quitaron bastante bien. Las que yo, de todas estas que probé, las que más les recomendaría para el rostro por lo suaves que son, no tienen ningún tipo de textura y eso ayuda muchísimo a no jalar la piel, son las de Nude Skin. Esta es una marca, es la marca de Nude Sticks que ya saben que me fascina, pero para el cuidado de la piel y además de todos los productos que sacaron, cremita, exfoliante químico y todo eso, tienen toallitas desmaquillantes. Estas son las toallitas más suavecitas que he probado. No tienen ningún tipo de textura, ya saben que algunas les ponen como relieve incluso para ayudarte a desmaquillar. Eso luego puede jalar muchísimo la piel y más si las usas diario. Yo sé que hay algunas personas que se maquillan muy poquito y que prefieran utilizar esto en lugar de si llegan muy tarde o algo así para tenerlas al ladito de la cama y nada más rapidito quitarse su poco maquillaje o incluso restos de protector solar y todo eso. Entonces, si las vas a utilizar en el rostro, yo te recomiendo mucho estas de Nude Sticks. Son súper, súper suavecitas y creo que funcionan bastante bien. Otro producto terminado de esta marca mexicana que les digo que es Remedios del Bosque es su óleo básico. Esta es una mezcla de varios aceites prensados en frío. La verdad es que está muy buena, es súper, súper hidratante. No me lo puse en el rostro porque tengo ahí como un amor-odio con los aceites que dicen ser aceites esenciales o aceites vegetales en el rostro porque siento que a veces pueden tapar un poco los poros y generar acné. Pero lo utilicé en el cuerpo y es demasiado hidratante. Deja la piel súper brillosa pero no se siente tan pesado y me encantó. De hecho, yo ya tengo un repuesto porque en estos meses de frío tengo la piel así de cocodrilo y a veces incluso las cremas no es que no me funcionen pero me gusta mucho la sensación de aceite sobre la piel cuando hace mucho frío. Entonces, este también me lo terminé por completo. Se llama óleo básico. Se los recomiendo al 100% si necesitan hidratación e incluso con este voy a intentar con el repuesto que tengo voy a intentar hacer como una rutina con la washa porque siento que es ideal para este tipo de tratamientos. Otra cosita que me acabé y de hecho me acabé varios durante todo el año pasado y todavía sigo consumiéndolo es mi colágeno de Sesen. Me lo tomo todos los días son dos scoops trae su propia como cucharita son dos medidas de esas en tu té tu café incluso si quieres en un vaso de agua y te lo tomas. Muchos me preguntan como cuál es la diferencia que yo he sentido y así número uno creo que este producto y todo este tipo de suplementos son cosas de constancia no vas a ver resultados o no vas a sentir nada diferente nada más tomándote uno yo ya llevo unos 7 8 meses constantes antes ya lo había probado hace muchos muchos años de hecho en mi familia es común que mi abuelito tomaba Sesen se lo recomendó su doctor para las articulaciones y todo eso mi mamá también toma Sesen pero ella toma el original este es el que tiene ácido hialurónico biotina vitamina E este es como más beauty y lo que yo he notado es que mi piel está como más flexible las líneas de por ejemplo de mi cuello no están tan profundas tengo como más hidratación en la piel son cambios que se notan yo creo que a partir de los 4 o 5 meses de tomarla todos los días entonces si tú estás buscando algo así yo te puedo recomendar este de Sesen yo lo tomo me gusta mucho tiene un este que es el rosita tiene un ligero como sabor no sé qué describirlo porque el original no tiene nada de sabor sabe a algo pero no es como que si se lo pones a un té o si se lo pones a tu café no le va a cambiar el sabor solamente si te lo tomas solo lo vas a sentir y un poquito lo vas a poder oler pero a mí me gusta bastante y no he tenido ningún otro tipo de efecto adverso digamos ¿no sienten que ha habido un boom de productos dermatológicos desde que empezó la pandemia? yo siento que sí la verdad es que siento que las marcas dermatológicas se pusieron las filas en redes sociales empezaron a contratar dermatólogos a hacer sus podcasts a hacer un buen de cosas y actividades y lives y no sé pero la verdad es que está muy padre y de ese lado por ejemplo me terminé este desmaquillante de Vichy ya se los había recomendado desde antes de hecho este es mi segundo bote y se los quiero recomendar para aquellas personas que tienen los ojos sensibles que sienten que no pueden utilizar cualquier desmaquillante este es de marca dermatológica lo pueden utilizar sin problema y además sí es poderoso o sea sí te va a retirar todo tu maquillaje aunque sea a prueba de agua y de larga duración de Euserine me terminé por completo este Yaluron Mist que yo creo que es el complemento ideal para cualquier tipo de suero de ácido yalurónico ya saben que es súper recomendado que antes de aplicarte tu suero de ácido yalurónico te apliques un poco de bruma de mist de agua para que justamente las partículas de ácido yalurónico puedan agarrar esa agua y entonces la puedan retener en la piel y hacerte este efecto como plumpy y efecto de hidratación pues este es uno de los productos que yo utilicé antes de aplicar sueros de ácido yalurónico y lo aplicaba incluso en el escote y todo y funciona bastante bastante bien también de Euserine me terminé por completo este jabón este es para su zona íntima la verdad es que yo sí soy muy afecta a utilizar este tipo de jabones de hecho ahorita estoy utilizando uno de Saba muchas veces utilizo los de Saba este de Euserine me gustó bastante porque trae mucha cantidad y siento que está bastante bueno o sea el valor del precio con la cantidad que trae y el tiempo que lo puedes utilizar la verdad está muy bien si tú eres una de las personas que utiliza este tipo de jabones te recomiendo este otro producto que me terminé de Vichy fue este suero de vitamina C es su suero de Lift Active también tiene una concentración bastante alta de vitamina C no se lo recomiendo principiantes a lo mejor para los principiantes comenzar a buscar uno del 8% o del 10% eso está bastante bastante bueno es muchísimo más líquido en consistencia que el que les mostré de Remedios del Bosque déjenme lo encuentro por aquí pero también por ejemplo el de Remedios del Bosque vean cuánta cantidad es bueno o sea es un botecito muchísimo muchísimo más grande a comparación del de Vichy este es súper súper líquido también funciona muy bien para pieles grasas que quieren que se absorba mucho más rápido el producto y este está recomendado al 100% de Bioderma tienen que probar este producto que a mí me encantó no recuerdo si sacaron esta línea hidravío el año pasado o el año antepasado a finales o algo así pero esta línea es especial para pieles deshidratadas lo que tiene de especial siento yo este suero es que muchas veces las pieles grasas sienten que les falta hidratación pero no quieren esa sensación oleosa pues porque ya su piel produce este óleo este suero es especial para dar hidratación a la piel pero tiene una sensación aterciopelada como si fuera un primer entonces funciona bastante bien para todo tipo de pieles en especial para pieles grasas deshidratadas a mí me encantó yo no soy piel grasa soy piel mixta con tendencia a ser más seca pero a mí me encantó para preparar la piel antes del maquillaje soy de esas personas que como tienen la piel un poquito grasa aquí pero seca de aquí luego mi piel como que se come o hace parches de resequedad en esta zona así se ve feo entonces ya con este como que no había ningún problema porque el maquillaje no se hace a bolitas ya les dije que tiene como esta sensación aterciopelada tipo primer pero no trae siliconas entonces funciona bastante bien y te está hidratando la piel porque al final es un suero de hidratación entonces este es un producto que les puedo recomendar 100% 10 de 10 si quieren hidratar su piel y no quieren una sensación pesada váyanse por este suero de bioderma vámonos con Marti Derm esta también es una marca dermatológica estas que me terminé son o eran unas ampolletas que me gustaban bastante son como ampolletas que se llaman epigenens no sé si se diga así o epigenens no sé pero tienen protector solar del 50 y además como muchísimos antioxidantes me encantó la fórmula es como una lechita cada una de las ampolletas y además traen su propio como aparatito para poder abrirlas entonces las abrías como con mucha seguridad ya saben que luego nos da miedo cortarnos con las ampolletas de vidrio estas tenían su propio mecanismo para poder abrirlas con seguridad y además cada ampolleta te servía para dos puestas entonces traía también un mecanismo para poder guardarla paradita y un taponcito entonces eso me gustó bastante estas se las recomiendo también mucho me gustó bastante y que tengan el SPF del 50 o sea tienen aparte de protección solar tienen muchos otros beneficios pero me encantó la fórmula y la verdad es que estas las amé verdaderamente y sufrí bastante cuando se me acabaron de Eliogare probé y me terminé por completo el water gel la verdad es que este es uno de mis protectores solares favoritos por su consistencia siento que está bastante buena es ligera no súper súper líquida pero tampoco no es nada denso justamente es como esta combinación entre agua y un gel lo único que no me encantó de este es que es uno de los protectores solares que si me llega a arder en los ojos entonces si me llego a tocar por cualquier cosa un poco el contorno de los ojos y no necesariamente porque me lo aplique en los párpados sino por ejemplo que tenga en las manos residuos y me llegue a ser así no saben la lloradera pero en cuanto a fórmula en cuanto a textura absorción protección la verdad es que está bastante bueno lo único que tengo que decir es que es de los pocos que si me causan sensibilidad creo que eso fue todo de marcas dermatológicas ya le vamos bajando un poquito ya nos quedan nos quedan menos vámonos ya así como ahí como van saliendo Lancôme este no saben lo que lo disfruté es un limpiador en espuma es enorme es más grande que mi rostro no les miento creo que lo empecé a utilizar a lo mejor en febrero del año pasado y me lo terminé hasta noviembre del año pasado igual usándolo todos los días me encantó esta fórmula retira bastante bien la suciedad yo lo utilizo después de retirar mi maquillaje con un bálsamo funciona perfecto pero lo que más más me encantó es como viene el líquido y como ya tiene el pump para que salga directamente como espuma ahorras mucho mucho producto o sea de verdad este producto lo utilice todos los días y no se me acababa y no se me acababa y me encantaba y no se me acababa meses tras meses tras meses y ya saben que yo a veces me o sea como me desmaquillo a veces varias veces al día pues a veces si lo utilizaba dos tres veces al día y aún así duró meses me encantó me fascinó lo puedo recomendar al 100% y de hecho varias veces en stories les platicaba que quería recomendarles este producto pero no sé si está agotado descontinuado no sé si ya lo van a volver a hacer restock o algo así porque casi nunca lo encuentro en esta presentación el que se llama Mousse Eclat si existe la presentación líquida normal que sale el líquidito pero yo creo que esta presentación es la que conviene de la misma marca también me terminé este que se llama Milky Bright que es un protector solar también tiene SPF del 50 es fabuloso un poco en textura similar a Eliocre Water Gel pero este por ejemplo no me causa ningún tipo de sensibilidad en los ojos y funciona bastante bien y bueno creo que el que más me encantó que me terminé de Lancome el contorno de ojos que salió el año pasado lo terminé por completo si le rasqué hasta pueden ver que ya está aquí transparente me encantó por la fórmula es súper súper hidratante pero se absorbe rápido y no tienes ningún problema con residuos antes del maquillaje la verdad es que este yo sí vi un antes y un después de hecho las fotos de cómo estaba antes y cómo estaba después que incluso me ayudó a aclarar como la ojera la oscuridad de esta zona esas fotos están en mi perfil de Instagram obviamente se tienen que ir así como meses atrás pero este definitivamente me gustó todo se los recomiendo 10 de 10 cómprenlo está bastante bueno y otro producto que también me gustó y me tardé meses enteros utilizándolo diario en acabarlo el retinol de Kiehl's hice un video ya sobre todo lo que tienen que saber sobre el retinol cómo aplicar este producto en particular qué es qué tipo de retinol tiene y todo se los voy a dejar en la cajita de información por si quieren ir a revisarlo pero lo que más me sorprendió del producto obviamente hice ese video ya después de utilizarlo después hice como una reseña después de un mes de uso también está en mi Instagram donde pueden ver imágenes de antes y después pero lo que más me sorprendió es que dura mucho tiempo el retinol es un agente que debes de utilizar muy poco producto para poder ver resultados entonces yo creo que este producto a pesar de que lo veas así como que ay no es la gran cosa yo creo que te puede durar entre 7 y 8 o incluso hasta 9 meses dependiendo de las zonas en que lo uses dependiendo de cuántas veces a la semana porque por ejemplo si eres principiante pues obviamente puedes empezar nada más dos veces a la semana y después vas aumentando el tiempo yo lo empecé utilizando diario porque ya no soy nueva al retinol y me duró demasiado demasiado tiempo así que eso me hizo muy feliz porque el retinol también no es de los activos que sean más económicos y este creo yo que vale mucho la pena porque funciona dura muchísimos meses y la verdad es que está bastante bueno oigan y de Lancome creo que queda de más decirles que también me terminé un Genifique otro más creo que ya bueno empecé a probar Genifique hace unos 3-4 años apenas mi primer Genifique este ya yo creo que es como mi botecito número 4 número 5 este por ejemplo déjenme ver cuántos este es de 30 mililitros el que me terminé 30 mililitros está indicado para que te dure 3 meses son 10 mililitros por mes entonces cuando ustedes vayan a comprar por ejemplo si tienen ganas de comprarse un Genifique el de 20 mililitros que es el más chiquito les debe de durar 2 meses y esto está medido porque ya trae como su aplicador una vez que tú abres la pipeta va a sacar exactamente lo que tú necesitas no necesitas picarle no necesitas nada cuando se mete no sé si alcancen a ver aquí esto se mete hace ese como ruidito clic y ahí es cuando vuelve a cargarse entonces cuando tú lo sacas no necesitas hacer nada ya vuelve a salir el producto este necesario o la cantidad ideal esto creo que ayuda muchísimo para no desperdiciar producto entonces pues sí me lo terminé y de hecho ahorita estoy probando otro Genifique el mismo pero en su versión para pieles sensibles que trae como una ampolletita azul para ver qué tal funciona pero sí de estos ya les digo está de más que se los diga porque he probado muchos y se los recomiendo yo creo que cada 5 minutos ya deben de estar hartos pero bueno ya me terminé también otro más siguiendo con el tema de la protección solar además de los que ya les enseñé me terminé también estos dos este de COSRX también SPF del 50 me fascinó lo puse a prueba en el único viaje que hice el año pasado a la playa y la verdad es que sí funcionó y este de Still Other también me fascinó de hecho lo puse como uno de mis productos favoritos en una landing page que hubo en diciembre del año pasado para como regalitos navideños y eso estábamos algunas de sus creadoras de contenido favoritas en la página de Still Other pero bueno este también tiene un SPF del 50 y lo que me gusta más de este es su fórmula es una fórmula en gel completamente transparente entonces obviamente no da flashback no tiene ningún tipo de residuo blanco ni nada está padrísimo y como es en gel también se absorbe bastante bastante rápido este fue de las primeras cositas que probé nuevas el año pasado y me fascinó y hablando de Still Other también me terminé este que fue su más reciente lanzamiento fue su contorno de ojos este que tiene como el aplicador y sigue saliendo un poquito ahorita les platico porque tiene como el aplicador metálico la verdad es que es un producto que yo creo que la fórmula es bastante buena me fascina el aplicador pero hay una área de oportunidad para poder mejorar este empaque el empaque yo puedo ver como en la pared todavía hay un poco de producto ya si veo aquí la verdad es que ya se ve así todo y nada más como que la pared del fondo tiene un poquito de producto el problema es que esto es de vidrio esto está súper súper pequeño no puedes meter tu dedo ni nada para como tratar de quitarlo esto no llega hasta abajo y no llega hasta las paredes sino como que se queda y de hecho este producto aquí antes porque yo se lo quité porque le pregunté a la marca oye que puedo hacer porque estoy desperdiciando producto tenía como un tipo empaque como un arito transparente el cual se lo quité por recomendación de la marca para que yo pudiera seguir utilizando el producto porque yo veía que todavía había producto y lo quería obviamente aprovechar entonces se lo quité y por eso ya tampoco cierra bien o sea no cierra también el producto con eso yo creo que todavía lo utilicé un mes más después de quitárselo ese sellito pero sí ahora yo puedo ver que todavía hay un poquito o sea en la pared pero ya no lo puedo sacar entonces es lo único que no me encantó de este producto que siento que el empaque puede mejorar para que podamos aprovechar todo el producto que hay pero sí la verdad es que en cuanto al producto es bastante bueno y sí dura muchos meses ácido y alurónico me terminé dos este es el más reciente el Bye Bye Lines de Ecosmetics me fascinó porque es un poquito más denso a mí me gustan mucho este tipo o sea aceites creo que ya lo pudieron notar aceites como más oleosito más babosito y me gusta mucho cómo se siente cómo se desliza justamente se parece mucho si han probado que también les he recomendado y al V5 de la Roche-Posay se parece mucho en la consistencia como esa consistencia de babita y también me terminé este que es el de Vichy el de la línea Leaf Active la verdad es que los dos me gustaron creo que los dos tienen una concentración parecida de ácido hialurónico y los dos tienen doble peso molecular entonces realmente el que a ustedes más les guste se los puedo recomendar así que sí pero de sensación me gustó más el de It creo que es de mis favoritos por eso aunque el de Vichy también funciona perfecto y recuerdan que al principio les dije que me daba un poco de miedo ponerme aceites esenciales o aceites como muy naturales tipo aceite de coco aceite de aguacate directamente sobre la piel pues hay un aceite facial o sea hecho específicamente para el rostro que me gustó bastante y fue el de Guerlain que también me lo terminé por completo este aceite de hecho lo utilizaba en conjunto con el retinol el retinol tiene la propiedad de que puede llegar a descamar si es que no nos hidratamos un poquito extra la piel cuando lo estamos utilizando entonces después de utilizar mi retinol para terminar mi rutina utilizaba este aceite entonces prácticamente estos dos los utilicé juntos unas gotitas no es necesario más y también lo utilizaba como en el cuello y escote y está delicioso este aceite por ejemplo a comparación del óleo básico es muchísimo más fluido se siente mucho más líquido y se absorbe muchísimo muchísimo más rápido entonces este es específicamente diseñado para el rostro y funciona muy muy bien también me terminé algo de Drunk Elephant que este fue su contorno de ojos este me gustó mucho porque tiene una ligera coloración como amarillita que hace que en la sección de aquí pues se vea como mucho más iluminado y además este tiene vitamina C entonces su fuerte es justamente eliminar la coloración de la ojera y si funciona la verdad es que siento que está un poco caro en general la marca creo que llegó un poco cara aquí a México así que si ustedes me preguntan yo prefiero este el de Lancome pero este o sea si ya lo tienen si ya tenían planeado comprarlo si quieren probar la marca creo que yo les puedo recomendar o este que me gustó mucho la consistencia ya les dije como que deja iluminado la zona y también me fascinó de Drunk Elephant pero todavía no me lo he terminado el bálsamo desmaquillante es una maravilla ya sé que ya les hablé de Yves Rocher pero tengo otros dos productos es que aquí ando sacando bueno estos otros también me encantaron este es un gel de ducha pero a diferencia del otro que les enseñé déjenme ver si lo tengo por aquí aquí está como pueden ver hay una diferencia los dos son gels de ducha pero este es el concentrado por eso se ve chiquito pero en realidad este y este te deben de durar lo mismo es por eso que a mí me gustan mucho los concentrados porque siento que si en el baño ocupan mucho menos espacio pero también este por ejemplo fue creo que una edición especial que se llama Pomme d'Iver o manzanas de invierno Winter Apples y huele 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 delicioso y este que es un desmaquillante micelar en forma de aceite también está delicioso tiene como este poder micelar para ayudarte a retirar el maquillaje y como es en aceite la verdad es que también no sufres nada para quitar todos esos labiales de larga duración que a veces te dejan hasta manchados como de rojo de rosa que son pigmentos muy intensos con este no tienes ningún problema y también dura dura bastante porque como es tan líquido no es bálsamo sino es líquido entonces con poquitas gotas puedes tú ponerlas en la mano con un poquito de agua haces como esa lechita y ya con eso te empiezas a retirar todo tu maquillaje hablando de retirar maquillaje otro bálsamo desmaquillante que me terminé fue este es de Nude Skin es el Citrus Clean Balm and Makeup Melt este también es bastante bueno como pueden ver traté de exprimirle lo más más que pude este a diferencia de otros me gustó mucho porque es bastante poderoso pero a diferencia de otros siento que sí me lo terminé mucho antes que por ejemplo el de Clinique o el que les digo que estoy utilizando ahorita de Drunk Elephant que llevo meses y nomás no se acaba este sí creo que me duró nada más dos meses y ya terminó así pero la fórmula es bastante buena algo que hice el año pasado fue creo yo enfocarme mucho en la exfoliación química y por eso me terminé tres productos de exfoliación química este de Pixi que este producto este exfoliante es especial para el cuerpo se llama Glycolic Body Peel entonces tiene ácido glicólico y lo utilizas en la ducha no tiene ningún tipo de partículas entonces si tu piel es extremadamente sensible si no te gusta el tema de las partículas si tu piel tiende a mancharse mucho con las talladas por ejemplo entonces no utilices ningún tipo de exfoliante físico vete por los químicos este de Pixi está bastante bueno y Pixi es una marca que yo considero que puede ser bastante accesible tengo este de la marca Wageful que es la de Huda Beauty este se llama Joe Blow y de hecho este está hecho para el rostro sí lo llegué a utilizar en la ducha en el rostro pero en donde más lo llegué a utilizar es en el área de las axilas si tú quieres tener una axila bonita lisita número uno lo que te recomiendo es no rasurarte tratar de no tallarte fuerte no exfoliarte físicamente o con productos físicos en esa zona yo utilicé mucho este y traté de rasurarme lo menos menos posible de hecho solo me rasuraba en los días que me tocaba hacerme la depilación con luz pulsada y utilicé este y el otro que utilicé fue este que es el de Peter Thomas Roth este se llama Peeling Gel estos dos productos son para el rostro y también sí los probé en el rostro pero donde más los utilicé fue en esas zonas y en las zonas de codos y en las zonas de rodillas entonces si tú tienes como un poco de pigmentación en estas áreas y quieres eliminarlas poquito a poco los exfoliantes químicos van a ser tu mejor opción ya les dije que la mayor parte del año pasado me limpié el rostro con este Lancome que me alcanzó para muchos meses pero después cuando me lo terminé empecé con este de una marca creo que también es mexicana que se llama Higher Education se llama No Brainer este es un limpiador facial es bastante bueno bastante suave con la piel creo que se lo recomendaría a todo tipo de pieles y también tiene bastante cantidad entonces sí está bastante bueno denle una una checada a esta marca que creo que también vale mucho la pena otra marca que conocí el año pasado es esta creo que se llama o se dice Maelys y lo que me terminé fue un jabón para las manos súper súper buen jabón 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 deja oliendo las manos deli y no es agresivo L'Occitane también tiene que hacer una aparición en mis productos terminados es una de las marcas que más me gustan para el cuerpo también y este es un gel de ducha pero este es un aceite entonces lo que hace muy bien este tipo de productos a diferencia como de estos es que este deja como que no destruye la barrera de la piel o ayuda como a construir la barrera de la piel desde la ducha es súper súper suave de hecho yo lo recomiendo mucho para este tipo de meses de clima en donde ya de por sí estamos resecos y no sé ustedes pero a mí me encanta bañarme con el agua caliente y eso puede llegar a resecar aún más la piel entonces este de de la línea de almendra de L'Occitane es súper súper bueno Eucerin también tiene uno que es un aceite de ducha que también ayuda muchísimo a recuperar la barrera lipídica de la piel entonces si tienen como resequedad extrema desde la ducha comiencen a tratarla con este tipo de productos una crema corporal que también me terminé es esta no saben lo delicioso que huele esta línea de Black Rose de Sisley la verdad es que es cariñosa o sea hay que decirlo es bastante cariñosa y yo trataba de utilizarla de que una gotita así pero esta es una crema para cuerpo y la verdad es que sí bueno como la pichicateaba mucho me duró me duró pero es que huele súper súper rico y la combinación de por ejemplo este aroma o sea utilizando tu coma en la ducha y después siguiendo con este aroma no sé era como el combo perfecto a mí me fascinó esta recomendada 10 de 10 o sea me encanta no me encanta cuánto cuesta pero me encanta la marca y me encantó el aroma de Black Rose este es el último producto de cuidado de la piel ahorita nos vamos con pelo y maquillaje que me terminé por completo fíjense que esta marca yo no la conocía no sé si la marca es Dolphinus o si ese es el nombre del producto pero esta es una crema que aparte no creo que se las enseñe pero esta crema viene dentro de una caja súper bonita con una tela es como súper lujoso y todo y esta crema es deliciosa es una sensación como de crema gel que te deja ese acabado tipo piel de delfín yo creo que por eso se llama Dolphinus muy parecido no sé si ubican a Glossy de Momiji como este tipo wet look súper hidratante jugosito no saben la maravilla que es esta crema además de que te deja como ese efecto súper luminoso que creo que ahorita está muy de moda además de eso la piel se siente muy 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 tarsa cuando terminas de utilizar esta crema creo que puede ser un poco intensa para pieles grasas pero para todos los demás tipos de pieles puede funcionar perfecto y más si estás buscando como esta luminosidad wet look esta es hermosa y es deliciosa y me la terminé por completo y casi nunca se pueden ver siempre estoy probando nuevas cosas y así no me terminé creo que hidratantes del rostro como que los estuve cambie y cambie y este sí me lo terminé por completo les había dicho que eso era lo último de huevo de la piel pero no se me pasaba esto que bueno ustedes ya saben que es porque ya se los he dicho muchas veces y es un poquito como el colágeno de Cesen o sea esto si no me puede faltar lo utilizo muchísimo son los parches para los granitos son de la marca CosRx los pueden encontrar en pedazo de hierro en momiji en amazon son súper fáciles de conseguir y son buenísimos buenísimos para quitar granitos entonces esto sí de verdad cuando tengo un granito no me pueden faltar me los pongo en la noche y al otro día ya me saco todo lo que hay adentro ya está súper lisito ya o sea esto lo tienen que tener ahora sí pelo la verdad es que de esto no me terminé tantas cosas me terminé toda la línea de ácido hialurónico de Revitalift de L'Oreal pero no guardé los empaques lastimosamente eso se me olvidó pero tengo este champú en seco que siempre se los recomiendo es especial para personas con cabello oscuro porque es su versión Brunettes de la marca Dry Bar este me fascina porque huele demasiado delicioso y si tú te lo pones en la mañana todo el día va a oler tu pelo como si trajeras perfume o sea la verdad es que creo que por eso y porque es especial para pelo castaño me gusta porque no sale absolutamente nada de blanco de hecho no sé si alcancen a ver aquí pero bueno creo que no pero tiene como un poquito de color café entonces no hay ningún problema con que parezca que traes talco o que traes algo blanco y este es que el aroma de este huele delicioso y también me terminé una mascarilla de esta marca que poquito a poquito todas las cosas que he probado de ella me han gustado la marca es Brio Geo la pueden encontrar también en Sephora es como parte de su línea de Clean Beauty y bueno me fascina huele delicioso también es un aroma muy diferente al al este del Dry Bar el de Dry Bar es más como de perfume este es como más de flores pero esta mascarilla que se llama Don't Despair Repair se la recomiendo a todas las personas que tengan su cabello súper dañado es una súper buena mascarilla para hidratar de hecho yo la utilizo en ocasiones especiales cuando sí siento que mi pelo está muy muy seco cuando quiero utilizar mi cabello rizado y quiero que se hagan los rizos los rizos necesitan hidratación intensa y como no utilizo el pelo rizado muy seguido cuando lo quiero llevar así si necesito una ayudita extra en hidratación y así me hago con la mascarilla así los rizos y luego luego se empiezan como a formar no te la recomiendo si tienes un pelo súper súper fino porque puede ser demasiado hidratante y te puede dejar apelmazado y de hecho te recomiendo utilizar así la mínima cantidad posible obviamente dependiendo del largo y de la cantidad de cabello que tengas pero es es súper súper buena de uñas la verdad es que casi nunca me acabo de nada pero me terminé este de cutex es de esas que son como esponjitas que la verdad más que terminarse es que sí la usé bastantes bastantes veces pero lo que pasa es que se seca se seca la esponjita entonces ya obviamente pues no no funciona pero lo único que tienes que hacer es meter tu dedito le haces así y te retira todo el tipo de este barniz que puedas traer obviamente que no sea gel pero estos son buenísimos y sacan del apuro estos son buenos también para llevar en viajes y eso porque no necesitas llevar algodón y aparte líquido y eso con este te puedes retirar todo tu esmalte sin ningún problema y ahora sí qué tal ya nada más nos quedan puras cositas de maquillaje creo yo que maquillaje es de lo que más 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 me cuesta terminarme pues porque tengo bastante y porque me gusta abrir cada vez que llega nueva colección yo no me puedo contener y la tengo que abrir pero bueno danesa myricks oigan estos lastimosamente no están terminados pero ya no los puedo utilizar porque se secaron por completo estos los utilicé bastante son los color fix seguramente ya los ubican por ahí los compré en nuestro secreto hay de muchos colores y estos dos me encantaban porque los puedes utilizar son multiusos los puedes utilizar en rostro en mejillas en labios lo que tienen de diferente creo yo a un blush en crema o algo así es que los color fix una vez que se secan no se mueven la verdad es que tienen súper súper larga duración no son son como más terminado mate y de hecho lo puedes utilizar incluso como base para tus sombras y antes de que se sequen por completo te aplicas tu sombra y dura todo el día si quieres un blush que te dure en condiciones extremas de calor muchas horas bajo la luz intensa del sol vas a hacer fotos en la playa los color fix son buenísimos pero los tuve demasiado tiempo y se secaron y ya no hay manera están completamente secos ya no se pueden utilizar originalmente pues eran una cremita así que con el dolor de mi corazón los voy a tener que tirar porque pues ya están ya no se pueden usar pero me encantaron así que si tú tienes color fix revisa tu colección porque puede ser que ya estén secos igual que los míos este de beca era uno de mis bronzers favoritos y miren nada más como terminó uno de los pocos bronzers que me he terminado realmente por completo el tono es capricost como saben ya beca pues ya no no es que no exista porque creo que está en conjunto algunos productos con smashbox pero ya beca solito ya no existe entonces no sé si este producto aún se pueda conseguir pero de verdad queda el glow como más bonito para mi tono de piel este me fascinó y pues bueno ya terminado por completo para la ceja me terminé uno de estos estos son de nude sticks de un lado tienen o bueno este tenía el color como en un tipo como triángulo y el color este me encanta es ash brown me encanta para mi tipo de pelo porque ya ven soy castaña super super oscura ash brown les va a quedar perfecto y del otro lado tiene mi gel favorito que ya también está completamente terminado ya está seco y todo pero la verdad es que este producto me encantó y último terminado que creo que esto también es un poco de cuidado de la piel más que de maquillaje pero es el bálsamo de los labios de huda beauty me encantó la verdad es que es bastante bastante bueno si repara los labios de hecho se parece muchísimo yo diría que es como una copia del de steel other que también tienen ellos pero pues que sacaron hace mucho tiempo nada más que igual el empaque pasa lo mismo que con este de steel other siento que yo veo que tiene un poco de restos en la pared o sea ya lo abro y ya no sale pero le queda un poquitito hasta aquí abajo y pues me gustaría poder sacarlo pero pues ya no se puede ya no sale yo también le quité el taponcito que tienen hasta acá arriba y ya no sale más así que pero también es un muy buen producto oigan y pues lo logramos ya terminé de compartirles todos mis productos que me acabé en los últimos meses espero que este video les haya gustado ya no voy a hacer una despedida tan larga porque siento que este video va a estar larguísimo pero bueno si les gustó no olviden dejarme su manita arriba dejarme en los comentarios que otro tipo de videos quieren que veamos en este nuevo año quieren que hagamos quieren que yo haga y bueno si tienen alguna duda de estos productos me pueden escribir en los comentarios o por Instagram bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!